Gyr Lechero, la raza para producir en los climas cálidos La raza Cebu, con adaptabilidad y producción sobresaliente en climas cálidos del trópico bajo es la raza Gyr Generalmente la producción de leche se concentra en climas fríos y templados Pero las razas doble propósito desempeñan un papel muy importante en los climas cálidos Sin dejar de un lado la calidad de leche producida Debido a las características de la raza Gyr, los ganaderos han realizado cruces con la raza Soltain Para aprovechar al máximo el vigor hibrido obteniendo este cruce animal SF1 Que al pasar por varios grados de sangre se puede llegar al Gyr Orlando Las razas Cebu se adaptan y producen en climas cálidos Donde regularmente hay pastos y forrajes de mala calidad Razón por la que razas Cebu son utilizadas como mejoradoras de la producción lechera en los trópicos La raza Gyr tiene la capacidad de vivir en zonas altas Pero también se adapta de manera formidable en zonas abajo de los 2000 metros sobre el nivel del mar Llegando a producir en promedio de 20 litros diarios con 3.5 de proteína y 4% de grasa Razón por la cual la leche de esta raza se puede utilizar tanto en fresco como para la fabricación en la industria láctea Las vacas mestizas demuestran mucha rusticidad, reproducción Y producción, en conclusión a raza Gyr, ya sea pura o en cruces es muy rentable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!